Buenas tardes Laura, gracias como siempre, buenas tardes a toda la audiencia que debe estar escuchando en este momento. Precisamente como usted comentaba, la idea de hoy es comentar sobre el programa que lanzamos de pasantía o prácticas profesionales. Exactamente, bueno lo escuchamos atentamente, hay novedades. Eso mismo, hace dos días nos pudimos lanzar el presencial, lo que es el programa de PPS a pasantía, prácticas profesionales supervisadas a pasantía. Que a veces es complicado para algunos chicos que se egresan de acá, de las universidades, facultades o instituciones terciarias de San Rafael, para conseguir un lugar donde entrar en el mundo laboral, y más en el mundo del petróleo, o oil and gas, como lo quieran nombrar. Entonces, largamos una convocatoria, el primer programa que lanza la empresa, lo hicimos en un local de acá de San Rafael, que es una heladería bastante conocida de la zona céntrica, vamos a decir, hicimos un llamado, bueno, fue llamado en general para todos los egresados, ya sea ingenieros, cualquier otra especialidad, estuvieron llamados para ese día, y previamente enviaron los currículum. Bien, y ahora, ¿cómo continúa? Continúa que esté abierta la convocatoria, no vamos a hacer un llamado de nuevo como en in situ, sí, dejamos abiertos los correos para que presenten los currículum, el correo es rrhh.mcic.com.ar, que ahí los recepcionan, y bueno, se los redirecciona para en qué programa pueden llegar a entrar dentro de los proyectos que tiene la empresa para los clientes que ya tiene dentro de la provincia o en provincia del país. Bien, ¿aproximadamente cuántos interesados se sumaron a este encuentro? Aproximadamente 450, voy a decir. ¡Excelente! Sí, gracias a Dios, porque lo que comentaba recién es un problema, es que cuando se egresan no tienen un lugar donde hacer sus prácticas y después sus pasantías para poder, hoy en día, que es el fuerte que estamos ocurriendo, nosotros estamos metiéndonos en la parte del petróleo para empresas grandes de renombre en la Argentina, y bueno, ese paso, esa conexión es lo que sirve, de donde sirve la empresa para las instituciones o facultades de la Casa Arfalt. Bien, perfecto. Entonces, el paso a seguir lo repetimos para todos los que, bueno, tuvieron la posibilidad de estar en este encuentro presencial con relación a lo que estábamos hablando anteriormente, que es lo que tienen que hacer, y repetimos el correo, por favor. Bien, esto está abierto a todos aquellos preprofesionales que se van a egresar y necesitan un lugar donde hacer las pasantías o prácticas o prácticas profesionales, porque hay dos opciones ahí, o ser las prácticas o pasar a pasantes, ¿sí?, para posicionarnos en diferentes proyectos para la industria oil and gas. Nosotros hoy en día, bueno, en algún momento lo comentamos, nosotros somos proveedores de YPF, entonces, hoy en día han surgido muchos proyectos, ya sea locales o fuera de la provincia. Y lo que siempre hacemos hincapié, que no lo hemos dicho en otra entrevista, es que muchos de los trabajos son remotos, o sea, desde su casa o de diferentes lugares donde estén, cada persona pueden hacer, también prestar los servicios, porque son proyectos de desarrollo. Envían los currículum, lo voy a repetir, rrhh.com.ar. Y en el asunto ponen cuál es la especialidad de ustedes o de cada persona que se presenta, y en el cuerpo del mensaje un detalle de por qué quieren pertenecer a la empresa, y por favor adjunten un CV. En formato digital, porque no acostumbramos a recibir en papel por una cuestión medioambiental. Perfecto. Bien. ¿Algo más que quiera aclarar, ingeniero? No, la idea es que, bueno, vayan presentando los currículum, así lo van evaluando en donde lo que es recursos humanos, y podamos posicionarnos en los diferentes proyectos. Por eso, sea dentro de Cuyo, Mendoza, San Rafael, o bien para Patagonia. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hay tiempo hasta fin de mes, y hasta el 30, pero se van a abrir varias convocatorias. Lo único que no va a ser presencial, hasta que en algún otro momento vamos a ser presencial, pero en este momento nos estamos manejando exclusivamente por el correo, porque nos ha saturado la cantidad de personas que quieren entrar al programa. Perfecto. Bueno, ingeniero, ha sido muy amable. Gracias por charlar con nosotros y compartir la información con la audiencia de Dial Radio TV. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio, como siempre, y que terminen bien la jornada. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Abraham Maggioni, el ingeniero, estuvo charlando justo a tiempo en el aire de Dial Radio TV, con novedades precisamente para todos aquellos que están en la Facultad de Ingeniería y quieren realizar sus pasantías o prácticas profesionales. Bueno, él en esta entrevista con nosotros nos brindó esas novedades. Esta nota, ustedes la pueden encontrar en minutos nada más en nuestro YouTube, en nuestro canal Dial Radio TV, y precisamente luego en las redes sociales estará la nota para que ustedes puedan volver a escucharla atentamente y se informen sobre todo lo que está relacionado con el tema mencionado.